La segunda oportunidad para Iris, un Iris que lleva destacando en clasificatorios durante mucho tiempo, nunca ha llegado a dar ese paso, si lo hizo en esa dronca, pero en Spain Nationals nunca llegó a clasificar y aquí le llega su gran oportunidad, oportunidad de oro para Iris, que estoy seguro que la va a aprovechar en un puesto que está en peligro de extinción. Sí, y como tin que eso también tiene que empezar ahora a subir, porque están ese 7 y 10 puntos ambos equipos, con lo cual tienen que luchar esos 3 puntos en el día de hoy, con lo cual tendremos que ver, y sobre todo a ese equipo de Team Queso que viene con muchas novedades, así que vamos a ver el roster de Team Queso. ¡Suscríbete al canal! Nos ha salido un poco exagerado el chaval, muchas novedades, una novedad, la de Blackie, vaya novedad también, Blackie para formar esa dupla temible con Zora, la dupla de la generación Z, porque va a reventar a toda la liga. A ver, yo he dicho muchas novedades porque es Blackie, pero es también la joven promesa de esta Nationals. Delante van a tener a los gatos de la guardería, que vienen también con ese Iris, con el roster. Y aquí tenemos al equipo de los gatos, equipo que pierde a ese Bombi, equipo que gana a ese Iris, y sobre todo esta batalla que ahora mismo va a perder ese duelo de hermanos, ese duelo que se pierde. Correcto, y como nos dijo también en el mismo vídeo de presentación Iris, con ese momento piqué con Neymar. Se queda Adri, al final se queda Adri en el roster, un Adri que ya nos han prometido que va a mejorar su rendimiento con este cambio de roles que se prevé dentro del equipo, con lo cual ilusiona la guardería de vuelta, una guardería que siempre ha tenido el apoyo vuestro, del público, del chat. Sí, y es que es algo importante que tenga ese apoyo, es un equipo del pueblo, es el equipo que siempre, casi siempre suele ganar en las estadísticas, y nosotros que, hablando de estadísticas, tenemos que hablar de estos vetos, porque el equipo de Team Queso ha vetado Chalet, ha vetado Villa y ha vetado Litoral, mientras que la guardería lo ha hecho con Club Consulado y Café, con lo cual nos vamos a ese mapa de Oregón. Mapa que sabemos que se juega mucho y sabemos que lo tienen muy trabajado ambos equipos. Ya ha faltado en Spain Nationals en esta jornada 8, la vuelta de Oregón hacía falta. También hace falta para el equipo de la guardería volver a ganar. Ya ha llovido desde su última victoria, fue en la jornada 3. Sí, y es que al final hemos visto empates por parte de la guardería, pero no llegaba esa victoria. Y un equipo de la guardería que empezaba hasta Nationals con mucha intensidad, con esas victorias, pero ahora que no terminaba de ganar y terminaba siempre, casi siempre, con esos empates o incluso derrotas muy ajustadas. Y tenemos que destacar, obviamente, por parte de Team Queso, esa dupla que yo decía antes, que se ha juntado, vemos la comparativa, son los dos del mismo conjunto, Pablo de Frutos, Zora, Abraham Bautista, Plaki, equipazo, el que se acaba de formar, más de 100 bajas entre ambos. Entry también, que entre los dos suma 10 open kills. Y esta dupla que promete dar que hablar, Plaki más Zora, que desde luego es una dupla de Entrys muy joven, pero que promete en la liga y que promete que ha venido para quedarse. Y tú estás hablando de esas jóvenes promesas, de esas dos personas que van a hacer romper el juego, pero es que en este caso tenemos en la guardería también a Badfat, jugador que está de momento rompiendo al resto de equipos, está intentando hacer que la guardería asume más puntos y fíjate que tiene 66 kills y sobre todo un Entry de 14. La verdad que Badfat con esa experiencia y además en un rol no muy protagonista durante toda la primera vuelta para el equipo de la guardería, que sigue tirando del carro, que sigue empujando este proyecto de la guardería hacia adelante. Yo creo que con los cambios podría Badfat cambiar en importancia, ponerse en un rol bastante más fraguer y volver a marcar diferencias como ya lo hizo con Flamengo. Sí, diferencias que tendremos seguramente en el chat porque tenemos aquí la votación, así que si queréis votar por Team Queso, exclamación Team Queso, y si queréis votar por la guardería, exclamación LGDR. LMDR también, la guardería un top, falta calle en el chat que sobra. Un equipo que siempre ha tenido el apoyo del público y por sus malos resultados también hace que el chat esté con un 15% de acierto. O sea que realmente el chat siempre ha apoyado a la guardería y no siempre la guardería ha respondido. Sí, chat, yo no sé qué hacéis chat, pero chat, la verdad que con ese 14% chat no estáis muy bien, chat. Hace falta hablar con ese equipo de la guardería para que remonten, pero el chat se va a quedar con la guardería. Una vez más, vamos con el último mapa de la semana. Y ahí está, entramos en Oregón, mapa que como decía Polo, nos faltaba en esta octava jornada de Spain Nationals. Mapa que ya tenemos y veremos a ver los baneos, veremos si el INVI ha cambiado algo de los baneos que quieren hacer los equipos en Spain Nationals o va a seguir con esos baneos típicos de Thatcher, ese baneo típico de Wamai. Es que el equipo de team que eso ha vetado, 7 de 7 Thatcher, van a cambiar ahora a Maverick. Segunda vuelta y todo nuevo. Pero el Thatcher que cae por la guardería, 99% seguro a que me callan ahora mismo, pero no creo efectivamente. No, esto no va a pasar, la verdad. Y eso que la guardería es uno de los equipos que menos ha vetado Thatcher. Únicamente un veto de 7 jornadas, este es su segundo veto de Thatcher. De hecho, lo destacamos en una jornada, el equipo que menos veta Thatcher de la liga. Sus vetos en defensa también son una auténtica fiesta. Han vetado de todo. Yo aquí apostaría por Valkyrie. Van a banear finalmente. Kaid es un veto a hacer cuando están Thatcher y Maverick baneados. Sí, es un veto al final que te quitas ese Kaid, que al no tener ese Thatcher no vas a poder abrir rápido, con lo cual te quitas el Kaid, te quitas muchos problemas y sobre todo el que se va a quitar también Team Queso es ese Wamai que hablábamos antes. Vans muy típicos, Vans que se ven siempre o casi siempre en este mapa de Oregón, con lo cual no tenemos sorpresas. Pues segundo veto por parte de este Team Queso sobre Wamai de la temporada. No lo habían vetado casi, me he equivocado. Estaba mirando estadísticas de Team de Fox, me equivoqué por el color. No había vetado el equipo de Team Queso, todos los Thatcher que he dicho. Habían vetado a Thatcher en ninguna ocasión. O sea que realmente siempre les gusta dejar a Thatcher abierto. Perdón, me equivoqué de pestaña. Mismo color, distinto equipo. Pido disculpas, fue mis click. De momento lo que no es mis click son los agentes que tienen ahora mismo el equipo de la guardería, el equipo de TQ. Fíjate que Hasdry saca esa clase, van a querer jugar en ese piso inferior con la clase, sobre todo seguramente sea en esa zona de azul, en esa zona también de nevera. Intentando que no entren rápidamente los atacantes. Y veíamos también ese sexto pick, el cual se cogían a capitado, con lo cual cogen esos humos y sobre todo cogen esos fuegos que ya sabemos que es counter perfecto para esa clase que acaba de sacar Hasdry. Sí, esa clase que va a tener un counter delante como va a ser capitado. A típica el que enseñaba 0-1-0 Esti, que ya hemos visto que no funciona nada bien para la guardería cuando lo llevan con nómada abierta. Que a mí me parece un pick bastante poco óptimo. Aquí el chat que ha evitado el pleno para el equipo de Team Queso en las predicciones. Y aquí arranca ya el partido. Esti, te decía, creo que ese cambio de roster dentro de la guardería va a redundar en un cambio a favor de que Batfat juegue más agresivo. ¿Qué juega Batfat? Hasdry, que no ha jugado Batfat durante toda la temporada. Aquí tenemos Batfat, protagonista de la guardería. Adry mucho más adelantado, Iris de support y Ati en esa posición de flex. Me gusta mucho el roster ahora mismo de la guardería con este nuevo cambio de roles. Y fíjate la internada que están haciendo ahora. Muy poco tiempo el que están gastando para entrar en esa zona de la parte de comedor, en esa zona de torre pequeña. Y eso significa que son mucho la G36. Eso es, Batfat jugando con G36C. Batfat adaptándose ya a ese cambio que viene en el futuro. Y Batfat de la escuela de Muzi de Nip y de la escuela de Alex X en España. Esa G36C con angulada y mira larga. La setup de Team Queso, te iba a comentar, Blacky y Zora, los dos jugando picks agresivos. Así que la dupla que proponíamos que iba a ser agresiva por parte de este equipo de los Quesos, ¿qué va a suceder? Sí, efectivamente. Es que tienes que aprovechar todo ese manpower que tienes, todo ese poderío que puedes hacer en los unos contra uno. Y en este caso que lo está utilizando, pero en un formato mucho más pasivo. En un formato en el cual la clase es el personaje importante, es el que hace que no puedan coger la zona de nebra con rapidez. Porque fíjate que la guardería, un minuto de tiempo gastado, ya han conseguido abrir esa trampilla en la zona de nebra. ¿Por qué? Porque no tienen el caid, que han baneado ellos mismos para así forzar a que la Ivana tenga más que hacer en el mapa de Oregón. Hecha hacia atrás Hasdry, el gallego IGL de este equipo de Team Queso, mascando chicle. Ya sabemos, ¿no? Nos lo explicó Naigal en el INVI. Si más que chicle en los entrenos y en los partidos, tendrás el mismo mental. 1.30 al crono a Típical que ya empezaba a encimar a este jugador que está en la zona de nevera. A Típical Capitao con Sedax. Un poquito pengu está él, ¿eh? Sí, al final yo creo que va a buscar el tirar esos fuegos, tirar sobre todo esos fuegos con la clase, tirar un poco esos humos en la zona de plante y poder plantar él. ¿Cuál es el problema? Que los humos de Capitao son 5 segundos, no son 7. Así que van a tener dificultades si no repone el fuego. ¿Qué pasa hoy con la gente que se tapa la cara con la pantalla y que dar la cara a Esti por Spain Nationals? Por el Rainbow Six Nacional. Ahí tenemos a Zora, skin de European League. La DNA la lleva su compañero. Es Smoke, de Rockstar. Quieren encimar ya a Hasdry. Tiene ya batza de encima. Ha rotado finalmente a Ati, que guardaba los dos fuegos. Y Hasdry, que de momento puede hacer de stopper perfecto. No ha gastado nada el conjunto de la guardería. No hay Sofía, no hay stuns y sigue aguantando Hasdry, que de hecho lo único que le dañaba era el humo de su compañero. Sí, y el humo que va a hacer que tenga que retroceder también lo hace el fuego. Pero es que Hasdry inteligente, se sigue quedando en la zona de nevera. Sigue cogiendo toda la información y sobre todo sigue haciendo perder tiempo al equipo de la guardería. Que le quedan 30 segundos y todavía no han cogido ni nevera ni la zona de principal. Y esto redunda en problemas porque Hasdry sigue con vida. Open kill para Rafa Boceta. En trance esquiva Hasdry. Finalmente no podía hacer nada. Finalmente esa llana de Hasdry porque está Rafa. Otra baja más. Va a ser para Hasdry con la pipita. Se queda sola típica en situación de Clutch. Y ahí vemos como ese ventilador nos refresca en la situación de una típica que va a acabar cayendo en las manos de Blackie. En las manos del hombre estrella, del niño maravilla, del prodigio de Team Queso. Locura Blackie ronda para Team Queso. Vaya rondón de Rafa. Vaya parada en la zona de nevera. Y vemos a Iris un poquito flow wispy. Más pegado a la pantalla y literalmente se convierte en hercio. La verdad que hemos visto, como tú bien has dicho, a un Team Queso muy fuerte y sobre todo un Hasdry que hacía mucha presión en el equipo de la guardería y no permitía entrar en la zona de nevera. Les ha congelado. Y además, aparte de congelarles, son un ultracongelado ahora mismo, les ha frenado en un pulseo muy loco, yo creo. Porque realmente han enviado toda la zona de torre, toda la zona de azul, un lurqueo por ahí. Hubiera hecho muchísimo daño. Todas las miras estaban puestas en esa zona y han ido en una setup de 3-2, nevera, lavandería. Realmente no había mucha opción para terminar de sacar a ese Hasdry que ha ganado tiempo, que ha comprado tiempo. Y sobre todo con su info, Rafa, con esa mira larga en la MK14 que ha sido capaz de devastar toda la entrada por nevera. Aparte, la gestión de fuegos de A-Tipical no ha sido la mejor. Y además, hay que decir también, la Ivana tampoco ha tenido la mejor gestión porque si llega a abrir la trampilla de Meeting, si llega a abrir esa trampilla y puede hacer, que lo hemos visto ya, por ejemplo, en el equipo de BDS, se dropear por todas las zonas a la vez, con lo cual los defensores tienen que ganar los trades uno contra uno y es ahí cuando te ves más forzado a cometer los fallos, sobre todo en el caso de la defensa. Con lo cual, podrían haber atacado por tres zonas en vez de solo hacerlo por una. En este caso, lo han hecho solo por una por esa parte de nevera y principal. Y es lo que ha permitido al equipo de Tinkeso tener esta ronda sin fallos. Ronda que encima entra con Frost. Lo hablábamos tú y yo ayer acerca de lo que realmente afecta en este 6-invi o ha afectado en este invi de Brasil, que era en mitad de la ronda, de repente coleo un cambio a toda la idea inicial planteada y de repente golpeo en la otra zona del mapa, ¿no? Aquí los IGLs tienen una labor no solamente de planteamiento inicial, sino de cuando ves lo que están llevando, colear rápidamente un cambio, tener entrenado qué tienes que hacer para cambiar la idea de ataque y hacerlo rápido. Eso no lo hemos visto por parte de la guardería. Han seguido fieles a su ataque de la bandería y esa zona de nevera y no ha salido bien. Y es que hay que decir una cosa. Ahora mismo, y lo hemos visto, como tú bien comentas en el invi, casi todos los IGLs dicen que sí, son IGLs, pero el resto del equipo también apoya, también da esa información extra. Con lo cual es lo que necesita el equipo de la guardería, ¿no? Cambiar un poco para así tener esa facilidad. Y BatFad que lo vemos, por cómo está sentado en la pantalla, parece que está jugando con mando, ¿eh? Pero no, ya sabemos que no, que lo que hace BatFad no lo hace. No es capaz de hacerlo alguien jugando con un mando. No os sintáis ofendidos, chicos. Limitaciones de la tecnología. Blacky con la open kill, jugando con esa type. Ese arma que confeccionó Nesk a sus 15 años. Zor acabando con BatFad. Y la dupla mágica de Team Queso que vuelve a abrir brecha, que vuelve a dejar al equipo azul como un queso gruller. Sí, es que en este caso el equipo de Team Queso está jugando a la perfección. Ya no solo en los tradeos que están ganando individualmente, sino también en la composición que tienen. Si te fijas, tienen a Safros que va a obligar a mirar al suelo a los jugadores que quieran entrar en la zona, ya sea de punto o de nexo. También tienes a esa class que te va a permitir que no entren por la zona de trasera rápidamente. Con lo cual solo necesitas a un jugador en la zona de niños. ¿Cuál es el problema? Ese fuego. Bien tirado ahora mismo por parte de Atipical. Pero el que se ha tirado es el jugador que estaba en niños. Se ha ido a la zona de cocina. Con lo cual vas a perder mucho tiempo en coger zona superior y vas a perder mucho tiempo en abrir con ese back que ya no tienes y con esa sofía que ya has perdido. Y Team Queso que está secando a los dos mejores jugadores de la ida para la guardería. BatFad y A.G. Que están ahora mismo totalmente desconectados. 0-2 para ambos. Pero es que no ha matado a la guardería todavía en dos rondas. Quiere hacer su primera baja del partido. Hasdrick erota. Hasdrick está jugando de escándalo con esta class. Zora que se lleva una más. Blacky en el apoyo. Dos para cada uno de los dos de la dupla mágica. Va a ser un 3K para Zora. Dos para Blacky. Y ahora mismo la dupla mágica. Los niños maravilla. Donchich y Porzingis en los dalas que están poniendo en jaque. No a los Nets, sino al equipo de la guardería. Estos gatos que cometieron crimen en su pasado. Como dice TikTok. Estos gatos que están ahora mismo totalmente enjaulados. Sí, estos gatos que de momento tienen que despertar. No se han quitado el chupete de la boca. Y tienen que empezar a despertar en esta partida. Tienen que empezar a jugar. Y sobre todo en equipo. Lo que estamos viendo son tradeos individuales todo el rato. Muere uno. Se esperan un rato. Muere otro. Se esperan un rato. Muere otro. Y eso que está permitiendo que el equipo de Tinkers. Sobre todo como tú bien dices. Con esa dupla. Y sobre todo con Hadri. Dando la información perfecta. Está permitiendo que ganen rondas sin fallos. Porque llevamos dos rondas sin fallos. Me está intimidando mucho la dupla Zora más Blacky. La poníamos en el foco. Le hemos puesto todos los focos. Y estamos viendo que esta dupla de Blacky y de Zora. Es una planta de interior. Crece bajo el foco sin ningún tipo de problema. Hay presión. Da igual. Y yo creo que una de las claves de esta dupla. Lo pude hablar en el Media Day. Y de hecho con Blacky es la confianza que se tienen el uno en el otro. Ahora mismo es un parcial de 7 a 0 para Blacky y para Zora. Zora con 4. Blacky con 3. Pero lo que te digo. Y esa confianza de si no la pego yo, la pega mi compañero. Creo que es un aspecto fundamental para que vayan con esa idea de voy a salir, voy a pegar la bala. Y si no, no va a pasar nada. Y es que lo hemos visto en el InB. ¿Quién llegó a la final? Las dos duplas. Las dos duplas. Las dos duplas llegaron. O sea, llegó Musi. Llegaron también Nes. Llegó al final. Mira, Musi y Pino, Palo Nes. Esas dos duplas que barrieron el InB. Confeccionadas de manera totalmente diferente. La de Maz y la de Pino. Súper joven. 19 años para ambos. Unas bestias a nivel individual. Y eso que Pino no ha aparecido mucho en la final hasta que apareció. ¿Cuándo ha aparecido? Hasta que apareció que dijo… Me salió cara la factura del taller. Todavía hay gente que me dice, oye, la del taller Dan, la del taller de Pino, el mecánico y eso que no cobró la mano de obra. Vaya rondita que se marcó. Como digo, dos rondas han pasado, las dos sin fallos para el equipo de Team Queso. Y es algo muy difícil de lograr hacer rondas sin fallos en un mapa como es el de Oregón, en el que realmente te tienes que exponer mucho para ganar ese tiempo. No es un mapa actualmente en el que un stack te vaya a valer. Tienes que jugar agresivo, tienes que jugar al contact como defensor contra unos atacantes que tienen más utilidad que tú. Y realmente le está saliendo perfecto. Como digo, porque ahora mismo Zora y Blackie han activado el modo Diablo. Sí, y es que es lo que tú comentas. Tienen que jugar al contact, tienen que jugar agresivo. Y Hasdry, que ahora mismo está jugando perfectamente la información con la clase, ha dicho, si puedo jugar bien la información con la clase, la voy a jugar bien con la Valkyria. Con lo cual, coloco esas tres cámaras y dejo aquí a Zora y dejo también a Blackie que jueguen, que se muevan por donde quieran y que aprovechen esa información para poder hacer ataques, perdón, defensas muy agresivas. Y sobre todo hacer que la guardería pierda mucho tiempo, porque fíjate, un minuto veinte de ronda que llevamos y aún no han cogido la zona de cocina. Aún no han podido hacer ese uso de la verticalidad que nos explicaba Wesker. Aún no han podido coger esa zona de ventana doble que ya vemos cómo la empiezan a doblegar. Y Batfat que parece que va a acabar cayendo en tradeo con quien si no, con el niño maravilla está Blackie ahí para rescatar esa baja, ¿no? Ha tenido que rotar, ha dejado injure a Batfat, no se puede levantar, a pesar de que se pidiera mucho chupo con ese white stand de Zofía. A típica el que viene ya a su apoyo, pero Blackie ya se ha ido de la zona, Blackie ha cometido el crimen. Y este ladrón sí que es bueno, este ladrón de guante blanco que se ha ido de la zona por completo quería apoyar. Parece que van a poder levantar a Batfat, pero fíjate todo el tiempo invertido, dos minutos invertidos, simplemente para ganar esa planta inferior. Recordemos que el ataque es sobre niños. A G que va a caer, open kill, ¿para quién? Para Zora, para Pablo, da frutos. Ventaja numérica para Team Queso. Sí, qué inteligente ha sido aquí Zora porque dejaba pasar a A G, dejaba pasar a este jugador y así podía encontrar la kill. Y ahora es Batfat el que encuentra la kill sobre Blackie. Primera baja para el equipo de la guardería en la ronda 3 parcial de 11 a 1. Llega Zora, le gana el trá de Batfat. ¿Quién si no para despertar a los gatos? ¿Quién si no para despertarles de la siesta, del letargo? Si no, este hombre, Batfat. Alberto Montenegroff, 30 segundos por delante, que era típica al poner ya la utilidad en la zona de juegos. Ventaja numérica por primera vez en todo el mapa para el equipo de la guardería. Iris que ya ha abierto juegos, la utilidad que ahora mismo depende de Rockstar, al cual solo le queda un humo tirado a blancas, donde no hay nadie. Mala gestión del tiempo y de la utilidad por parte de Team Queso. Quedaba tener que jugárselo todo al T4 de Hasdry. Y cuidado con la posición que tenía Rafa. Iris que hace la kill sobre Hasdry, 4 parados, 8 segundos de tiempo. Rockstar que tiene el ángulo largo, Rockstar que tiene que utilizar ese SMG. No lo va a poder hacer porque es Batfat el que entra por la ventana doble, consigue la última kill y esto que es un 3K para poner la primera ronda en el bando de la guardería. Ahí está Típical motivando el capi del carasuno, el rey sin corona que va a poner ese 2-1 en el marcador. Ha despertado Batfat a todo el equipo y va a decir Batfat sin la batamanta, pero es que estando ya en los tiempos en los que estábamos, primavera en España, te pones una batamanta e igual te cueces, ¿no? Igual pierdes literalmente 40 kilos solamente de lo que sudas durante un partido de Rainbow Six. Ronda para el equipo de la guardería que ha despertado justo a tiempo, pero un parcial de 11 bajas a 0 en el inicio del mapa para el equipo de Team Queso. Yo hubiera pedido la pausa viendo cómo estaban pasando por encima de ellos. Han confiado en que iban a ser capaces de levantarlo y lo han hecho. Y Hasdry dice, una ronda sin class, pensaba que iba a hacer sexto pick a la calvita y finalmente se queda con el Japo, se queda con Eco. Va a intentar jugar con un poquito más de utilidad de cara a cortar el plante. Importante que a Rockstar no le quemen los humos porque ha tenido miedo constantemente de ese buceo por blancas, donde no había nadie, esa zona de blancas, que estaba como la lista de Luis Enrique. No había ningún blanco. No, en este caso la zona de blancas que no tenía ningún blanco, como tú bien decías, no tenía al final ningún jugador en esa posición. Y lo que también estamos viendo es que Hasdry es la persona de Team Queso, que te juega la información, es la persona que está siempre con esa cámara puesta, con ese call y es que al ser IGL te da muy buenas vibras el coger y decir, ey, sé la información, sé dónde está cada uno, con lo cual puedo mover a mi equipo de la mejor forma posible. No lo dijiste durante la narración, yo tampoco me había fijado y es que las dos bajas que acompañaban a las tres de Batfat eran de Iris. Un Iris que se ha anotado una doble entrando por ventana grande. Fundamental, importante que Iris tenga un buen mapa. Hemos visto durante todas las temporadas de Spain Nationals que debutar con un mal partido mentalmente pesa, ¿no? Porque ya estás en el siguiente partido con más ganas de hacer, quizás te precipitas porque quieres aportar siempre al equipo y eso pueden ser problemas. Aquí hemos visto que Iris, la tercera ronda para él, ha sido capaz de conectarse junto con este Batfat, un Batfat que ya ha tomado la zona de Torre Pequeña, que ya está amenazando en esta zona de ventana grande. E importante, Espi, esa ventana grande, tenerla cortada para el equipo, para que el equipo de Team Queso no pueda coordinarse bien. Y algo que están haciendo aquí el equipo de la guardería y el equipo de Team Queso es que están llevando a Aruni, en este caso el equipo de los Quesos, pero el equipo de la guardería que lleva a Sayana para quitar las puertas de Surya, con lo cual vemos otra vez como el counter directo de esa Aruni sale y sobre todo sale con esa Goun 6 que veíamos antes y esas dos granadas que al final es un personaje con muchísima utilidad que puede dar al bando atacante. Batfat que estamos viendo, un Batfat muy solo por el mapa, un Batfat que siempre intenta pillar la espalda a esta dupla que vemos de Team Queso, a esta dupla que estamos viendo en la zona de servidores y en esa zona de la escalera de nevera, que están siempre jugando ahí y además jugando en una dupla, pero realmente están jugando más solos. Pero realmente hay opción de apoyo, porque es una colocación más que típica, la hemos visto en el 6-in-v 20 millones de veces, un jugador agresivo en la escalera de nevera, un jugador dentro de servers, te baitean, te piquea uno, te piquea el otro, te hace que cierra, pero está el otro jugador dentro de servers, realmente es una posición muy buena. Vemos a Ian haciendo esa función, como si esto fuera Ricky Morty, ese dron que tiene que pasar la mantequilla, a pesar de poder hacer muchas cosas, 1-20 en el crono, igualdad numérica, nadie ha caído en la ronda, y es la ronda en la que más tarde ha tardado en caer esa open kill tan y tan importante. Sí, es que en este caso Team Queso está jugando un poquito más pasivo, quiere que sea la guardería que cometa el fallo y que no pase lo de la ronda pasada. Fíjate cómo era Rafa el que consigue encontrar la kill desde la zona superior, buen ángulo que tenía en la trampilla, y esto va a permitir perder a esa Zofía que tenían los Pepos y los stunts todavía en sus manos. Y también lo que va a hacer es que a G se le fuerce a tener que cortar a esos dos jugadores que están en la zona de servidores y en la zona de escaleras de nevera. Y cuidado, porque no vaya a ser que Blacky rote por la parte principal y consigue haberse alguna kill. ¡Qué bien! Rockstar jugando agresivo en el bridge, acaba con Atípica en el Sedax en Iris. Adry con la baja de Rockstar, se quedan sin humos en Team Queso, AGE con otra baja más, ha despertado a la guardería, justo a tiempo quiere pelear este mapa de Oregón. 30 segundos por delante, Adry que intentaba cortar, llega Blacky por la espalda, llega la dupla mágica, llega Blacky, zona del rescate, llegan las Tortugas Ninja. 30 segundos por delante, Adry con las bajas, se queda solo Adry, se queda solo el rumano, va a intentar el clutch, coge el Sedax, se le van corriendo por la zona del ático, tiene que intentar plantarlo, puede hacer, tiene dos jugadores encima, mueve el dron ese Adry, todavía con vida, no como en el test server, le intentan aguantar, va por el de ático, quiere ganar el trade a Hasdry, no lo puede hacer el hombre, el gallego que gana el clutch, se lleva a las gallinas a su corral, ronda para el equipo de Team Queso, ronda importante, porque estaba totalmente en contra. Y qué bien jugado por Hasdry, porque lo hemos visto cómo estaba en esa zona de Nexo y se ha ido completamente atrás del todo, ¿para qué? Para dejar tiempo, para que en este caso la dupla mágica pueda subir por la zona de traseras y pueda hacer la presión sobre los rivales que estaban entrando en punto. Muy inteligente que es en este caso Hasdry, que le volvemos a decir, la información que le vuelve a dar la ronda, la información que permitía que hiciese ese movimiento y sobre todo siendo eco, obviamente vas a querer jugar y vas a querer jugar pasivo para poder utilizar esos drones. Cambio ahora por parte del equipo de Team Queso, que se quitaba esa Frost y se ponía en la clase Frost, que eso lo hemos visto en una ronda, en la ronda en la cual se defendía cocina. Ha abierto Twitter un segundo y me he mareado. Vuelve BC a Dark Zero. No, 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 no. A sus 50 años. La calva más brillante de toda Norteamérica. ¿Y quién es el que...? Hombre, Mint que se ha retirado y pasa a ser staff. Bueno, claro. Que estaba para ser staff. Sí, la verdad que... Creo que tenía más sentido fichar a Zidane de jugador para Dark Zero que no tener a Mint de entrenador. Y Skys, que se retira también, se va a dedicar ahora a ser hypebeaster. Está haciendo ya videos de YouTube de chaqueta, mil pavos, chiclín. Desayuno del hotel, 0,50. Chiclín. Me pido un delivery, 20 pavos, chiclín. Oye, ¿a quién sabe si Ibai Carlitos va a tener tremenda competencia? Los piscineros ya empiezan a temblar. Se ha mudado ya Skys Andorra. Que es lo que decían, ¿no? En Estados Unidos mucho Hyper Beast, mucho Supreme, pero luego no pidas comida. Es mentirao de Skys, ¿eh? Se va a edificar al stream, tal. Así que el que tiene que temblar eres tú, ¿eh? Cuidado con Skys, ¿eh? Skys, cuando quieras una clavo... Cuando quieras tu Q, me cambio de server. Si el inglés enseña mal, me refiero, no se puede hacer nada. Bueno, hemos visto cosas, la verdad. Hemos visto cosas. En mi cabeza he visto cosas con el inglés. Pero bueno, pero bueno. Ahí estábamos, ¿eh? Ronda número 5. Ventaja para Team Q, que es lo que ha ganado 3 defensas. Es un mapa de Oregón. Es un mapa de corte defensivo. Es un mapa en el que estamos viendo a Hasdry marcar diferencias con esa clase. Tercer pick de Hasdry. Hasta ahora eran 2 de 2 ganadas. 100% de win rate para la clase de Hasdry. Y en este mapa vuelve a jugar. La zona inferior. Ahora hace lo que pides. Ahora Iris va a hacer finalmente la apertura en Meeting. Sí, es que es necesaria esa apertura en Meeting para poder atacar de esos 3 puntos. Y es que es muy fácil. Si te has visto el INVI, has visto a BDS muchas veces hacerlo. Y muchas veces hacerlo muy bien. Porque desde esos 3 puntos, perdón, desde esos 4 puntos, porque veíamos como BDS también cogía la zona azul. Desde los 4 puntos haces que el equipo defensor se tenga que mover mucho. Y no solo eso, sino que tengas a esa clase que sí, se va a enfrentar contra un jugador, pero es que el resto del equipo rival, el resto del equipo atacante, se va a estar enfrentando ese 1 contra 1 contra los jugadores que están en el punto. Así que vas a poder forzar a esa clase a cometer más fallos y sobre todo vas a permitir ese puseo. Mismo puseo por la parte de la guardería en el cual están atacando por esa zona de nevera. Y otra vez Rockstar que hace la quince obra G que estaba, si no me equivoco, en esa posición de principal. Con lo cual van a perder al back, van a perder al jugador que le puede dar las flashes y le pueda quitar los ADS. Y otra baja más para Iris. Ya van tres. Está siendo de lo mejor de la guardería en el día de hoy. Atentísimo Adri, que va a cegar también esa clase que va a levantarle los pies Batfat y que los va a encontrar finalmente Adri, que pidió finalmente OnlyFans de la minita. La calva para el suelo es un 4 para 2. Ventaja numérica para la guardería. Un minuto por delante y queda solo la dupla mágica. Los jóvenes, pero sobradamente preparados de Team Queso, ante un clutch muy, muy complicado. Sí, clutch que tienen que intentar realizar, sobre todo para poner esa segunda ronda en el marcador y de momento dos son los que quedan en el equipo de Team Queso. Que quedan Blacky, queda Zora, queda la dupla, como bien has dicho. Y ahora tienen que intentar hacerse la kill. Vemos como Blacky busca ese uno contra uno, quiere buscar a los jugadores que están en la zona principal. No lo van a encontrar porque es Batfat el que encuentra a Zora. Se queda injured. Blacky, claro, intenta la kill. Es Adri el que lo consigue. Esto que es un 3K, si no me equivoco, para Adri. Y luego también estamos viendo la segunda ronda para el equipo de la guardería. Y Pop, eres la persona que acompaña a Zora en su habitación. Estás viendo el techo, la ha tirado para coger el zumo y ya está, de vuelta. Perfecto. Este chavalito mata y también ordena su habitación. Top 3 trípodes de Spain Nationals. Habría que ver eso, ¿eh? Volaría que... Es transición de estas que te enseñan a hacer en TikTok. Mira, te enseñan a hacer una promo, una campaña publicitaria. Coges el móvil, lo tiras. Pues ha hecho Zora, mira. Así para videofrag. De repente estás viendo a Zora, pum, pues te tiro. Y ahí está. Te tumbo. Te cojo y te empujo. Pop, te pegas contra Zora. Está sin jur. Ronda que se va para la guardería. 2-3 en el marcador. Dos ataques para la guardería es suficiente para poder pelear en el mapa. Parecía en el inicio de partido que lo tenía holgado el equipo de Team Queso. Se lo acaba de poner la guardería contra las cuerdas. Y es que este al final son gatos. Tienen muchas vidas. Aquí las ha quemado Team Queso, pero todavía le queda alguna. Parece Meliodas. Ahí tenemos esos siete corazones que tiene que quemar el equipo de Team Queso. Y es que, buenas noticias para la gente que juega con mando ahora a continuación. Sí, hablábamos que el mando tenía esas posibilidades y posibilidades que va a tener el chat para ganar este drop, porque tenemos el Nacon Compact. Sí, un Nacon Compact para la gente que quiera tomar el mando como la guardería en el mapa que quiere remontar. Eso será la siguiente ronda. Y en un momento en el que la gente está muy hypeada, la gente de consola, porque en el test server hay algún detallito por ahí, ¿no? De, oye, PC, consola... Hay cositas, ¿no? Que, por cierto, me comentan también tremendo datazo que no le hemos preguntado, pero nos sirve que las cinco Open Kills las tiene Team Queso. Las cinco Open Kills son del equipo de los Quesos y, obviamente, la mitad van en manos de Blackie y de Zora. Un Blackie al que alguien le quitó el nombre de Play. Se tiene que poner doble I. Sí. Blackie I. Ya hemos visto que siempre están esos robadores de nombres. Ya. Que cuidado, ¿eh? Cuidado. Tremendo ratilla. Y ya se robó el nombre. La verdad que feo por parte el que haya robado el nombre. Hashtag desde aquí devuelvan el nombre a Blackie. Hay que hacer una moción de censura. Bueno, todavía recordamos nombres míticos de la liga. Suke.Timeretics. S-U-V-K-K-E-Timeretics. Mítico. O Paco.Timeretics. Paco yo creo que esencial, ¿no? En la victoria de Teameretics. Estuvo como están durante la baja de nuestro Observer, ¿eh? La verdad. Juca tuvo una lesión. Tenía la lesión de David Broncano. Le sudaba mucho la mano. Y tuvo que jugar por él. Paco un par de días. La gente preguntaba. Era la pregunta más realizada en los partidos de Teameretics. ¿Quién es Paco? ¿De dónde ha salido, Paco? ¿Por qué es tan bueno? Salió de Twitter. No se sabe. No se sabía dónde ha salido, Paco. Es que soy tontísimo, la verdad. La verdad es que hay cada historia que se ha formado. Paco, Lolo Español. Cada tontería que se me ocurre, la verdad. Pero es lo importante, que al final se mueva. Claro, hay que disfrutar y hay que mover a la gente. Como de momento no se está moviendo el equipo. La guardería que vuelve otra vez a tener esos fallos, vuelve otra vez a tener esas dificultades para entrar en la zona de nevera. Y hemos visto, cuidado con la rotación que hacía. Si no me equivoco, era típica. El que parece ser que quiere dropear por la zona de meeting. Y la IANA que no podía lanzarla porque estaba pegada en esa pared. Bueno, mover poco porque realmente parecía que estaban esperando, Esti, a que diéramos el drop. O sea, Hasdry se movía menos que yo en una discoteca a las 4 de la mañana, sujetando la barra para que no se caiga. Van a poner ya las nadades. Dejaban tocado a Blackie. 1-5 en el crono. Esti cae ya el primer humo de Rockstar para proteger a Hasdry. Sí, Hasdry que está muy bien en esa posición de nevera. Además, estamos viendo cómo está literalmente mirando a principal. No está mirando a nevera porque, como tú bien dices, esos humos que lo protegen perfectamente. Vemos a G ahora cómo está en la parte principal, jugando el solo. ¿Por qué? Y como hemos comentado antes, el equipo de la guardería, que estamos viendo cómo cambian, estamos viendo cómo atípica. En este caso, quería dropear por la zona de meeting. Y ya está Adri y Valfan, la dupla que está intentando coger otra vez nevera. La dupla que lo consiguió en la ronda anterior y la dupla que saca a Sayana para intentar coger algo de información. Información que ya tienes. Lo que no entiendo es por qué venden la mitad del mapa. No ha tomado el equipo de la guardería de construcción en ninguna ronda de ataque a este piso inferior. Quieren volver a hacer este ataque Hasdry, que está ahora mismo entero de vida. Quedan 20 segundos y clase está en pie. Problemas para el equipo de la guardería. Rockstar, que no le quedan humos. También es un drama. No podían pusear nevera, pero ahora mismo lo van a tener totalmente franco. Hasdry, que se quiere poner agresivo. Hasdry, que no le llega a dar el culatazo. Y el apoyo de Zora, que es bueno. También el de Blank, que se lleva la baja de Iris. Piqueando esa zona de nevera. También Rafa, TK. De bazas sobre Adry en el peor momento posible. Blank, y recoge la segunda. Zora, que cierra. Ronda para Team Queso. En ese puseo coordinado a la bandera y nevera. Mucha ropa sucia, la que ha sido capaz de sacar el equipo de Team Queso. 4-2 al cambio de bando. Le gusta a Hasdry. Lo que ve, vemos gesto serio, pero confiante. Cambio de bando con un 4-2. Cambio de bando bastante estándar para lo que es este mapa de Oregón. Sí, sobre todo con los baneos, ¿no? Porque seguramente haya algún analista en el chat que diga ¡Ey, pero si Oregón está últimamente en ataque muy bien! Bueno, pero es que si te han baneado Maverick y te han baneado Thatcher, ya me dirás tú cómo empiezas a abrir las zonas. Es el problema. Y es que ahora, no solo eso, si encima te están jugando con la clase todo el rato que sabemos que es un personaje que suele parar mucho esos ataques, pues encima vas a forzar que las defensas tengan más protagonismo. Que, por cierto, protagonismo le va a dar Jhin. Y protagonismo que tiene ahora mismo el chat, porque empezamos con ese Nacondrop. Una Jhin que va a aparecer, también va a aparecer ese Nacondrop en pantalla. Y toda la gente de YouTube, ya estabais avisados, esta vez, Esti, prometimos avisar y lo hicimos. Toda la gente para el chat de Twitch a poner exclamación Nacond. Queremos que haya mucha gente para que os llevéis ese Nacond, para que os llevéis ese mando. Nacond Compact. Buen mando, Esti, ¿eh? Sí, si es que todo lo que saca Nacond es calidad. No os quejéis, ¿no? No es que he fallado el trade cuando estoy jugando en consola. Porque es que el mando se me va un poquito a la derecha porque tengo el joystick viciado. Tengo el joystick viciado. No, no. No tienes el joystick viciado. No tienes un mando Nacond, claro. Es otra cosa. Es que está siempre la excusa, ¿no? De no es que, no es que... Todos tenemos ese amigo en Ranked, el excusitas. Oye, y esa rotación, na, es que está mi perro malo. Ay, tal. Estaba respondiendo en WhatsApp, perdón. Es que el Tinder... Me ha llamado para cenar y he dicho tal. Es que es un juego online, no lo puedo pausar. No queremos pausar esa gente subiendo. Está llegando el voto de YouTube, ¿eh? Se está llevando... Va a llegar tarde el voto de YouTube, ¿eh? No vamos a llegar a los 400, pero lo repartimos igual. Felicidades. El Nacond que se va para Floya35. No me hagas la rima. Tengo calle, pero es que tengo que decir el nombre. No he dicho nada. Que te he visto. Yo no he dicho nada. Sí, sí, no, pero te he visto. No, iba a decir olla. ¿Cómo se llamaba el del Nacond? Floya. Eh, te falta calle. Estoy recordando momentos en su streaming. Momentos de Vietnam. Yo no sé qué has dicho, ni estoy satisfacido. Mañana toda la gente... Oye, ¿cómo se llamaba el que se llevó el Nacond ayer? Y es que... No me acuerdo, la verdad. La verdad, es que justo ese nombre no... No me suena, no me suena. No recuerdo, no recuerdo bien. Entra Blacky, que sí que recuerda bien. Skin, la que llevó Saiko durante todo el Invy. Saiko el francés. Esa skin de Talon. No le fue de todo bien, ¿eh? A Saiko. No, la verdad que no. Ni a Saiko ni al equipo de BDS, que no consiguió entrar en esa final que todo el mundo se suponía que iban a poder entrar. En este caso no pudo. Pero el que sí que tiene que poder es el equipo de la guardería, que tiene que empezar a sumar rondas. Y es que estamos viendo cómo en este ataque lo está haciendo perfectamente el equipo de Team Kesso. Cómo ya ha roto un gollo. Cómo necesitan romper el segundo gollo que está en esa puerta de Nexo, sobre todo para poder entrar y para poder pushear y hacer un plante. En el típico spot de esa puerta o incluso en la zona de juegos que ya veíamos, si no me equivoco, que la tenía abierta esa Ivana. El ángulo de AG es bueno. Nadie molestando en ventana grande. Y eso es un problema. El ataque es demasiado horizontal por parte de Team Kesso. Falta ese jugador molestando en la ventana. Iris, que se pingue aquí un dron. Y parece que va a gastar el primero de los humos. No sé yo si lo ha tirado a lo mejor sin querer. Pero ese humo que tapa completamente la visión AG. Así que problemática que tiene aquí el equipo de la guardería. Cuidado con Rafa, que hace la kill sobre Iris. Con lo cual pierden al jugador que estaba con los humos. También lo va a hacer Blackie, con lo cual Adri pierde el tradeo. Tiene que es un 2 para 5. Rockstar, que hace lo mismo contra G. La ventana grande que decíamos que era muy, muy, muy incordiada. Y ahora Badfat, que tiene que el clash doble de Badfat. No lo consigue Hasdry. Hasdry que pone la ronda, pone el 5 a 2 en este marcador. Y Team Kesso que sigue remando, sigue subiendo. Lo ha intentado también con todo Badfat. Le llamaba yo a Alberto Montenegrov. Cuando estaban de moda los rusos, hay que llamarlo Alberto Montenegro. Por aquello de Brasil. Pero la ronda se va para Team Kesso. Con una entrada fulgurante por la misma puerta de trofeos. Y de esa zona de juegos. Y han sido capaces de ganar cada trade. Especialmente el primero Open Death para Ati. Que no está teniendo el mapa. No le ha sentado bien el parón. Besito. Y rosquito cibernético. Sí, la verdad que Ati no está terminando de despertar. Y es que lo veíamos, por ejemplo, en la ronda. No en esta ronda, sino en la última ronda de ataque. Veíamos cómo estaba en esa zona de trampilla de meeting. Que es lo que nosotros perdíamos. Pedíamos que hubiese un jugador en esa zona. Y es que el problema es que cuando él dropeaba, estaba ya Rafa mirando. Si hubiese dropeado unos segundos antes, podía encontrar a dos jugadores en la zona de pasillo. Con lo cual, como tú bien dices, no está teniendo el partido. Y ahora mismo, nosotros que vamos a tener una pequeñita pausa en el mapa. Con lo cual, van a poder pensar, van a poder decidir qué es lo que quieren hacer. Porque es que el equipo de Team Keso está a una ronda de conseguir ese punto de partida. Ya digo, problemas aquí para la guardería. Yo creo que a todos los niveles. La batalla a nivel de macro la están perdiendo. La idea de la ronda en ataque. Han sacado ataques en los que a mí la idea no me terminaba de convencer. Obviamente, aquí esto es el momento capitán ventajista. Porque estaba viendo los dos pop. Porque estaba viendo lo que planteaba uno y otro equipo. Y porque leerlo desde dentro del server es muchísimo más complicado. Pero, viendo las dos partes, viendo la pregunta del examen, viendo la respuesta. La respuesta era la incorrecta, la que ha propuesto el equipo de la guardería. Con ese doble puseo, triple puseo por la zona de lavandería y la zona de nevera. Porque realmente no han tenido mucha opción y ese lurkeo ha faltado. En defensa, tampoco me está gustando el planteamiento. En el que realmente esa utilidad no está teniendo ningún problema el equipo de Team Queso en lidiar con ella. Y es que, si te fijas, en el partido anterior, nos lo ha dicho Wesker, como en el caso de Movistar Riders, dependiendo de la información que tienen, es donde hacen los puseos. Es cuando deciden qué hacer. Y en este caso es lo que estamos viendo en falta. O lo que estamos echando en falta por parte del equipo de la guardería. El equipo de Team Queso, que ya decide entrar por la zona de armería. Ya decide entrar por esa zona de máster que han vendido completamente el equipo de los gatos. Y es que, ahora mismo, fíjate, un minuto de tiempo y ya empieza a abrir la Ivana. ¿Te has dado cuenta de la ingente cantidad de ayudas que tiene el equipo de Team Queso? Sí. Dos, cuatro, seis, uno, dos. O sea, son muchísimas ayudas. Y especialmente Blacky, que ha llegado a este equipo. Es el Barça. Está matando, está así. Bueno, es que realmente esto parece la dupla Xavi-Iniesta cuando debutó Iniesta. O sea, están asistiendo, están goleando. Blacky y Zora, esa dupla mágica. Los dos con siete bajas, los dos como hermanos. Y Blacky, que lo vemos como primer entry. El segundo entry en Team Queso no es Zofía, sino que es esta Ayana. Sí, y es que es inteligente por parte de Team Queso. ¿Por qué? La Ayana tiene esas granadas, tiene esa Gounsix. Pero es que una vez que has quitado las Arunis, has quitado esa Porta de Suria, que además no está jugando la guardería. Una vez que has cogido esa información, puedes hacer la entrada perfecta. Y lo vemos como en este caso Zora con la G36 funciona muy bien. Y yo creo que en el caso del equipo de Team Queso es un poco un 4-peak que, sobre todo, con el uso de granadas, puedes quitar esos escudos de Goyo que está utilizando la guardería. Y también vemos a un Rockstar que ya está posicionado y está queriendo entrar en la zona. Sí, un Rockstar además que quiere ganar esa Open Killa. Finalmente es para Rafa, está jugando setup de doble ARX el equipo de Team Queso. Cae Rockstar, se quedan sin Breacher. Si no lo pueden levantar, había ya breacheado la zona de juegos. Lo remata Batfat, hace 4, dejando Injura Hasdry. Baja y media para Alberto Montenegreiro, que se llevaba la baja sobre Rockstar. Dejaba sin Breacher al equipo de Team Queso en el caso de que quisieran rotar para abrir en torre. Y están cogiendo info ya de ventana grande. Ahí está ya Rafa, 50 segundos por delante. El Sedax, que lo vemos que está en juegos. Sí, pero el problema es que tienes a un jugador en la zona inferior. Tienes a ese Batfat, que está en la zona de Aula, que puede hacer muchísimo daño. Daño que va a hacer a G jugando agresivo, quitándose a Rafa. También tira al C4, que no va a ver nadie. Con lo cual, la ventana doble, que ya vas a ver que está completamente limpia. Va a sacar a Kill sobre Hasdry, con lo cual pierden ese control del defuse. Y es Zoral que tiene que ir ahora a entrar a esa parte de punto. Y qué fácil hace esta dupla mágica. Volaba el C4. No lo va a dezonar porque está en los pies de su compañero. Y en ese deplo, pusea ya la dupla. Los niños, maravilla. Parece Tolibri y Benji. Corta a Blackie. Planta a Zora. Le van a conseguir cortar. El timing no es bueno para Blackie. Planta a Zora. Encuentra al jugador de Nexo. No. Es Iris el que le encuentra a él. Es Iris que vuelve a volar. Se lleva finalmente a Iris. El trade sobre el último que estaba. Injur, doble para Iris. Más defuse. Rondón del support. Del debutante. Del nuevo. Del chico que ha venido de becario. A ti le manda a hacer las fotocopias. Pero también sabe hacer fotos. Rondas para el equipo de la guardería. Importantes. Ya son tres. Sí. Ronda que consigue la guardería. Además con mucha eficacia. Porque veíamos como A.G. En esa agresividad que tenía con el tras del Ventana Grande. Le daba la posibilidad de seguir jugando. Le daba la posibilidad de moverse mucho más por la zona de Iteras. Con lo cual, en este caso, el jugador que estaba en la puerta. Este Blackie. No tenía que tener control de muchas zonas. Tenía que tener control de esa rotación. Y también tenía que tener control de Nexo. Muy buena ronda por parte del equipo de la guardería. Y sobre todo, mal utilizada la utilidad que tenía el equipo de Team Queso. Porque el escudo de Goyo que estaba en Nexo. El escudo de Goyo que no te permite plantar. Ya sea en la zona de juegos. O ya sea en esa zona de puerta. No lo rompían. Con lo cual, esa información que en todo momento la tenía el equipo de la guardería. Con lo cual, muy difícil en este caso para el equipo de Team Queso. Que sin ese escudo. Si no rompes el escudo, no entras. También te digo que algo ha salido rana por parte de Team Queso. Eso en el momento en el que los dos que te quedan en pie es la dupla de Estris. En defensa te puede pasar que te queden los Roamers de última instancia. Porque no es la primera vez que se quedan Zora y Blackie solos. Pero en ataque tiene menos sentido. Porque en ataque los que tienen que entrar al contact. Los que tienen que entrar a buscar esas primeras bajas. Son Blackie y Zora. Y han caído el resto. Se han quedado ellos dos solos. Y aún así, la han peleado. Habla del gran talento de Blackie y de Zora. Como dupla de Entris para este equipo de Team Queso. Lo que no estoy viendo para nada a sacarle rentabilidad son las candelas de esa Jin. ¿No han hecho nada de momento? No, de momento que no han funcionado muy bien. Y es que estamos viendo un Harsley que no tiene picks tan normales. Tiene esa Clash. Tiene esa Jin. Yo creo, y desde la perspectiva que como tú bien dices tenemos en ese pop superior. Es que la Jin debería ser cambiada. Yo creo que en este caso podría venir mejor una Zofía. Sobre todo cuando te está jugando el equipo de la guardería con ese gollo con dos escudos. Te está jugando también Iris con el escudo en el smoke. Con lo cual tienes mucha utilidad que quemar. Y en este caso yo creo que las candelas no están haciendo el efecto buscado en el punto. Ni mucho menos. Y sobre todo porque yo creo que Team Queso no ha llegado a la zona en la que las candelas pueden marcar esa diferencia fundamental. El caso es que en la guardería estamos viendo mejor a Batfat en ese rol un poquito más protagonista. Estamos viendo mejor a Adri en ese rol en el que tiene también más papel de importancia. Y a los que estamos viendo apagados son a Aje y a Ati. Dos jugadores claves en la ida para la guardería. Pero en este cambio de estilo de juego o quizás también en este parón les ha costado un poco volver a la actividad. Les ha costado volver al ritmo de competición. Rockstar a punto de morirse. Se ha quedado algo más de 20 de vida. Olía a C4, ¿no? C4 por parte... No, no ha sido C4. No sé quién la ha dejado. Yo diría que ha sido una carga de un compañero. Por lo menos el sonido que tenía parecía ser de alguna carga. Y Blacky tiene dos cargas, con lo cual me imagino que la tercera habrá sido la que ha hecho daño a Rockstar. Y como tú bien comentas, en este caso a Gea y a Típica el que no están teniendo el partido. Pero también creo que es porque Batfat y Adri lo están supliendo. No es a lo mejor esa falta que están teniendo de kills, esta falta que está teniendo el equipo de la guardería. Lo están supliendo estos dos jugadores. Y fíjate cómo el equipo de Team Queso cambia completamente el ataque que estaba haciendo la guardería. Deciden atacar por azul y sobre todo deciden también quitarse al jugador que está en la parte de Pilares. Al que no han limpiado o han obviado de momento, simplemente le están cortando con Blacky, jugando de niño Staka, es al jugador que estaba en la zona de cocina. Ya ha rotado, parecía a Gea. El que estaba en esta planta superior está en este conector. Tenemos hasta tres jugadores que podrían caer en manos del jugador de la guardería. Y vemos a Gea que va a rotar ahora por la zona de cocina. Un minuto en el crono y a Gea que puede hacer espalda. El ataque es completamente opuesto de Team Queso a lo que intentaba la guardería. Uy, y cuidado aquí con el veíteo que está haciendo. Batfat que decide reforzar. Iris que se queda detrás del escudo. Inteligente aquí lo que está haciendo el equipo de la guardería. Batfat, por cierto, que ha caído, con lo cual Blacky se lleva la primera aquí. En el ángulo típico de la bomba. Vaya pre-fire de Blacky el que ha colado a Batfat. Y esa baja es importante porque deniega la mitad de los T4 que tenía el equipo de la guardería. 40 segundos en el crono, tienen que entrar. Lo van a hacer desde la zona de construcción. Y como vemos, pocas opciones de apoyo por parte de la guardería. Simplemente Iris que está aguantando con toda esa zona de azul, con todo lo que tiene. Y Adri que está también puseando esa zona. Adri que va a intentar aguantar el ángulo. Pero Iris sobre Rockstar se quedan sin Breacher. No va a hacer falta. A G que gana el trade a Hashti. Ya ha venido cogiendo espalda. Aprovechando el tiempo en contra. Planta Rafa. Vuela el C4. Primera baja para Típica Altenia. Que a ser con el C4. La celebra. Momento Cameraman. Lleva una kill. Pero motiva el equipo. Ronda para la guardería. 4 a 5 en el marcador. ¿Hay partido, Esti? Hay partido. Y es que lo hemos visto mucho en el equipo de la guardería. Que empiezan siempre muy, muy, muy fríos. Pero en este caso remontan. Ya lo hizo. Y casi se lo hizo. Al equipo de Team Queso. Bueno. Bueno, sí. Se lo hicieron a Ravens. A Ravens. Y a Queso también hicieron esa mini remontadilla. Fue un 7-3. Fue un 7-3. Pero, pero, a ver. Con Ato D, ¿no? Claro. O sea, empezaron, pero no llegaron. La rebelión de decirle a tus padres. Pues no vuelvo a las 8. Vuelvo a las 9. Claro. O sea, fue un intento. Pero es que el equipo de la guardería siempre intenta. Es verdad. Es un factor. Soy LMDR. Yo llego a casa y llego 5 minutos más tarde de lo que me dicen mis papás. Hombre, tío. Llego un minuto después del toque de queda. Les he dicho que iba a estudiar 4 horas y he estudiado 3 y media. Tío, es que ya consideras remontada cualquier cosa. No, pero es verdad que iban. Sí. Intentaron, pero se quedaron. A medias. También le hicieron. Te compro el de Ravens. Te puedo armar. ¿Y Movistar? Que nos apunte Ibai. ¿Y Movistar? Que nos apunte Ibai. ¿Y Movistar me lo compras? Que hacemos el cuarto combate. ¿Y Movistar me lo compras? El de Movistar te lo puedo llegar a... Sí. Pero fue un partido más igualado, en verdad. Pero tienes que comprar. Que nos apunte Ibai. Vale. ¿Cuánto partido? ¿Cuánto peso? ¿Qué peso estipulamos? ¿Quiere Broccoli? Eh... Team Broccoli, Team Pollo Frito. Bueno, 5-4 el marcador y la guardería que quiere pelea. Este sí que quiere pelea, eh. La guardería que quiere ser el cuarto combate de la velada. La guardería que está jugando bien. Y la guardería que por momentos convence y encuentra los huecos que hay en Team Queso. Que los hay, eh. Que Team Queso empezaba muy bien, pero está dejando algún hueco que otro. Especialmente en tanto cuanto a la gestión de esa entrada. No me ha gustado cómo han hecho la entrada hacia azul. Le han metido drones, han metido utilidad. Y al final han dejado a Iris sin cortar. Han intentado buscar a G. Al final lo han obviado. Se han quedado un poco como a medias, ¿no? Es un poco la lista de Luis Enrique para la Eurocopa. Tiene dos laterales izquierdos, pero no tiene ninguno derecho. Eh, un descompensado. Un poco cojo, ¿no? Claro. Un poco que va solo de un lado. Pues sí, efectivamente. Y es que ahora la guardería que decide ponerse esa runi que hablábamos antes. Decide cogerse esas puertas de Surya para aguantar un poco más el piso superior. Y sobre todo, bomba que estamos viendo en el INVI. Bomba que sobre todo tiene un win rate mucho más bajo que la bomba de comedor y de cocina. En este caso estamos yendo a cocina y meeting. Estamos yendo a esa bomba que como habíamos dicho en el INVI tenía menos win rate. Y veremos a ver ahora si el Spain Nationals consigue subirlo. Bueno, también se jugaba más por el hecho de lo acostumbrados que están ya los equipos a atacar, ¿no? Esa zona de cocina y comedor. Por cierto, yo pensaba que os convocaban y a ti y a Guazo para la selección, ¿no? Faltan nueves, faltan laterales. Yo pensaba que ibas a ir tú y Guazo a la selección española para la Eurocopa. Yo os veía fuertes, en verdad. Yo es que tengo fútbol. Yo no puedo comentar. Yo no puedo comentar. Van a entrar ya. Lo hace Hadri. Recordemos que no es el punto de bomba, pero tienen que ganar dentro de Hadri. Lo hace Hadri jugando con esa Zofía. Ha cogido el rol de tercer entriaje que también va a caer en manos de Hadri. Ha llegado el gallego para cortar a todo el mundo. 1-30 al crono y Hadri que se echa el equipo a la espalda. Otra vez, mentalidad de Nesk. Otra vez, el capitán tirando del carro. Otra vez, Hadri siendo capaz de tirar del equipo como hacía Wesker en la ronda anterior, en el partido anterior. Sí, Hadri que lo está consiguiendo. Esa doble kill que pone la ventaja. Y Valfat con el ángulo largo buscando algún jugador que esté en esa zona de niños que quiera tropear hacia la ventana de verdes. Y en este caso, que parece ser que el equipo de Tinkeso no va a ser el planning. Cuidado porque se mete en la zona de meeting Black y que se carga a Iris. Black y que se mete dentro de la zona de servidores que puede encontrar la kill 2 para 4. Y 54 segundos tiempo. Cuidado con el problema porque se ha metido Black en la cocina. Lo puede tener en la espalda. Típica el conmarcador de 1-1-5. Es esto una referencia a Kino del Totten. Es esto una referencia a Oxygen. Se queda sin oxígeno el equipo de la guardería que tiene que volver. Lo hace Valfat con ese brío de rema. Planta Rockstar complicado. Ahí lo tiene. Abre la cabeza con los cuernos Valfat. 40 segundos en el crono. Dropea. Le encuentra. Lo hace Rockstar. Situación de 1-4 de Ati que acaba muriendo en manos de Zora. Ronda para Team Queso. Punto de partida para Team Queso. En esta defensa de cocina. El plato fuerte ha vuelto a ser el atacar directamente punto. Y es que lo repetimos que esta bomba es muy complicada. Lo veíamos en el Invi también. Lo veíamos en las diferentes competiciones que tiene Rainbow Six. Y es que la bomba de Meeting. El problema es que una vez que te cogen niños. Una vez que te cogen ese piso superior. Tienen casi todo el control de punto. Al igual que si te cogen Nexo. También desde la trampilla. Tienen todo ese control de la zona de Meeting. Importante esta ronda para Team Queso. Sobre todo porque corta esa racha que estaba teniendo la guardería. Esa racha de ganar todas esas defensas. Y ahora que la setup cambia. Lo que no va a cambiar de momento es Harsley. Que sigue con esa llena. Aunque efectivamente se quita ese pick. Se pone la Zofía. Y es lo que te hablaba justo antes. Harsley se tenía que quitar la Jhin. Y se tenía que poner la Zofía. ¿Por qué? Porque te están jugando con Goyo. Te están jugando con ese escudo en el Smoke. Con lo cual mucha utilidad. Y sobre todo esa Melusi. Que todavía no está nerfeada. Así que esos tres Banshees. Que van a hacerle mucho daño. Hoy abro paréntesis de aclaraciones. Lo de abrir la pared con los cuernos. Iba por el icono de la cabra de Oryx. Carmen, desde aquí. No estábamos insinuando nada. De verdad. Yo abro un momento de... Porque ya sé que la gente es como es. De verdad. No, no. Aquí no quería... Simplemente era porque he visto el icono de Oryx. Que sé que mi cabeza a veces vuela. Y cuando me pueda comentar. Se va. De verdad. No iba con ningún tipo de segundas. Solamente Oryx abriendo con la cabeza. Su icono es una cabra. Ya está. No hay más. Y el sprint parece que le pega con la cabeza. Realmente le... Bueno, le pega con el hombro. Pero la cabeza dentro de KB también da madera. O sea que... Es así. Era cogerse el personaje. De verdad. Fe de ratas aquí. Aclaración. Que luego ya digo. Luego la gente saca clips tal. Paréntesis. OOC moment. Sí, sí. Yo ya digo que yo aclaro. Punto de partida para el equipo de Team Queso. Vuelve a jugar con esa setup en la que Hasdry hace de tercer entry. Y oye. Que bien he visto a Hasdry jugando como entry. Sí. Y es que Hasdry lo hemos visto. Que coge bien la información. Y como tú bien dices. También quita esa información al equipo rival. Porque bueno. Realmente se la ha dado. Porque pueden dar los jugadores el call cuando se quedan muertos. Así que buena por parte de Hasdry. Que le hemos visto en dos roles muy diferentes. Y en dos roles en los cuales ha gestionado muy muy bien. Rafa. Ahora mismo que estamos viendo al equipo de Team Queso. Que coge desde la zona de Torre Pequeña. Les vemos un ataque muy parecido a la guardería. Les veíamos antes como atacaban por la zona de máster. Con lo cual ese cambio. Debido seguramente a la información que están obteniendo. De que en la parte inferior no tienen casi control. Ya que solo hay un jugador en la parte de cocina. Así que van a intentar sacar a ese jugador de la zona de cocina. Y sobre todo van a intentar utilizar esa verticalidad. Con esa Zofía y esa As que tienen en el roster. Y ahora mismo Batfat que lo tenía complicado para rotar. Vemos que lo va a poder hacer. Quizás tenga que bajarse por esa hatch. Vemos que no. Que toma decisión. Toma ruta agresiva. Le empiezan a encimar. Problemas para Batfat. Puede aguantar. Y con la escopeta perfectamente. Ve cruzar ese dron. Tiene ya a Zora encima. Le estaban presionando también por el pasillo. Y el equipo de Team Queso que tiene claro que quiere sacar a Alberto de la cocina. Ahora mismo Batfat que es Alberto Chicote. Blacky al suelo. Creo que en acción directa desde Iris. Tiene el ángulo de esa zona de niños. Se equivocó el equipo de Team Queso. Open death para Blacky. 10-7-7. Open kill para Iris. Completando un partido sensacional en el debut. Sí. Es que es importante que tengas ese control de la zona superior. También control que va a tener a G. Consigue la kill sobre Haas desde la zona superior. Esa verticalidad que está jugando a la perfección el equipo de la guardería. Y es que no lo tenía en cuenta el equipo de Team Queso. Que los ángulos largos y los ángulos sobre todo superiores. Como ya ha dicho Wesker. Son muy importantes. Y Batfat que consigue la kill. Consigue poner los dobles dígitos. La melusica hace mucho efecto. Hace mucho daño. Llega al equipo de Team Queso con un 2 para 4. Y estos chavales de la guardería que se han visto el vídeo de Reaper. Analizando este nuevo ataque. Esta nueva defensa también de la zona de niños. Aprovechando el vertical para cubrirse de esa zona de servidores. Y el vertical también para cubrir servidores hacia la planta superior. Un minuto por delante. Rockstar en un 1 para 4. Muy, muy complicado. 50 segundos en el crono. Willy, aquí nos iremos a la última ronda posible. Y quizás, ¿por qué no soñar con ello? Con un overtime. Baja de Rockstar sobre Adri. No quiere denegar. Quiere plantar la duda dentro de la guardería. Y Rockstar de momento que tiene que intentar abrir. ¿Cuál es el problema? Que no lleva 12 kairos, pero no tiene ese control para poder abrir. El escudo de Goyo que volvemos a decir que hace mucho daño. El escudo de Goyo de Nexo que tiene que romperse sí o sí para poder entrar. No lo van a poder romper porque no tiene ningún tipo de utilidad. Y efectivamente, atípica el que consigue, si no me equivoco, la segunda baja del partido. Segunda baja para Ati. No está siendo muy prolífico en este aspecto. Pero sabemos que la aportación de Ati al equipo va mucho más allá de sus bajas. Ronda para el equipo. De la guardería se la van a jugar en la ronda 12. Este posible overtime, posible victoria directa para el equipo de Team Queso. Esas son las opciones abiertas. Si llegamos al overtime, recordatorio. Sé que soy pesado, sé que es el formato de European League, sé que la mayoría lo conoce. Pero si llegamos a overtime, si ganas por overtime, dos puntos. Si pierdes por overtime, un punto. Es decir, si gana la guardería, ambos equipos tendrían asegurado un punto con posibilidad de sumar uno más. Es que ojalá lleguemos a overtime, ¿eh? ¿Qué forma sería de terminar la jornada? La semana. La semana. Que añadiendo este formato de overtime, de no empates. Y encima que el último partido, un la guardería versus Team Queso. Que es un partido, como tú bien has dicho, directo. Porque la guardería tiene 10 puntos. Perdón, la guardería tiene 7 puntos. Y Team Queso tiene 10. Con lo cual se están pegando en un tú a tú. Y encima nos vayamos a un overtime, con lo cual los dos sumen. La verdad que sería espectacular para cerrar esta semana en la que estrenamos formato. En la que estrenamos muchas cosas. O sea que realmente hay que ver si realmente podemos tener ese overtime. Ya digo, me ha gustado mucho el debut de Iris. Creo que está cerrando un partido sensacional. Creo que le está aportando al equipo lo que necesitaba. Creo que Adria está brillando más. Creo que AGE obviamente va a seguir jugando el resto de jornadas con ese firepower que sabemos que tiene. Aunque en este partido haya bajado un poquito su rendimiento en cuanto a bajas. Sabemos que Atipical también va a seguir haciendo buenos partidos. Creo que la llegada de Iris va a dar un lavado de cara a la guardería. Lo está haciendo ya a pelear contra Team Queso. Habla de mucho mérito. Un equipo que el final de liga, el final de esa primera vuelta, fue sensacional. Y estaba apuntando arriba. Ahora la guardería que podría recuperarse de una racha desde la jornada 3 sin ganar. Sí, la verdad que el equipo de Team Queso terminó esa primera vuelta muy stonks, ¿no? Se podría decir. Y el equipo de la guardería que busca no ese empate, busca esa victoria. Sobre todo si quiere hacerlo en overtime en este caso. Y el equipo de Team Queso que ahora mismo está mucho más pausado. Vemos como ya no cogen con tanta agresividad las zonas. Ya vemos como en este caso Blacky holdea esa zona de garaje para ver si algún jugador de la guardería quiere jugar agresivo. Y el equipo de Team Queso que vuelve otra vez a hacer mismo ataque por la zona de azul. Zona de torre, zona de azul y esa zona también de pilares. Pues va a intentarlo Blacky de momento con ese lurqueo por la zona de torre. Parecía que ya le secundaba rápidamente Zora esa dupla mágica. A.G. y Batfat vuelven a jugar en dupla también en esta zona superior. A.G. aquí también testeando un poquito su aim, su habilidad. A.G. cubriendo la zona de cocina como hizo antes Alberto Chicote. De aquí no sale nadie. Esta cocina no es un desastre. Esta cocina está perfectamente ordenada. Y vamos a ver que son capaces de aguantar. Porque Batfat y A.G. antes han sido claves molestando en el roaming a ese intento tardío de Team Queso de Pusear Punto. Sí, es que es importante que esperen al momento adecuado. Porque son dos jugadores que, como tú bien has dicho, individualmente son muy buenos. Y si se consiguen encontrar esos tradeos uno contra uno y sobre todo cuando quedan alrededor de los 30 segundos, 20 segundos, que el equipo de Team Queso va a estar encimando mucho a ese punto, es cuando van a encontrar las kills y es cuando van a encontrar la ventaja. Está intentando a Típica el setup, eh. A T tiene que cambiar el chip de streamer a jugador pro, 1.20 en el crono. Van a intentar abrir ya la zona de eléctrico. Lo hace Rockstar. No parece que haya ningún tipo de opción de counterearlo. Imagino que la hatch ya está abierta por los kairos que le quedan al jugador de Team Queso. Y ahí viene Zora. Zora que tiene una nade todavía. Va a pusear. Se van a comer eléctrico. Gracias también a la bajada de Blackie. Ya tienen columna con ello. Mucho mapa ganado para Team Queso. Y Rafa en el suelo. Problemas ahora porque A.G. y Batfat la han vuelto a liar. Batfat y A.G. Cada uno con una baja. Hasdry y Rafa fuera de la ronda. Desventaja para Team Queso que podría no sumar de 3 en el día de hoy. Sí, de momento las ganadas que tienen que empezar a caer. Sobre todo para quitar a ese A.G. que está en la zona de nevera. Vemos ese escudo como empieza a caer. Y es que Blackie ahora tiene que empezar a encontrar las kills. Tiene que buscar a algunos de los jugadores para poner la igualdad en el marcador. Y 5 para 3. 35 segundos, Polo. Y el fuego, cuidado, puede ser bueno. Problemas. Rockstar con la baja de A.G. Va a acabar cayendo otro más. Adry sobre Blackie. Son 1 para 3. Lo tiene que hacer Rockstar. Aguanta. Se lleva una más. 3K de Rockstar. Sería un ex para dar una victoria que no va a ocurrir. Lo deniega Adry. Lo deniega el rumano. Ronda para el equipo de la guardería. Empate. Estrenamos. Overtime. Estrenamos ese marcador de 6 a 6. Tres rondas más. Para que un equipo consiga dos. Porque ambos equipos ya tienen uno. Ronda para el equipo de la guardería. Importantísima. No va a choquear en el día de hoy. Van a conseguir volver a sumar puntos. Partidazo de la guardería. Lavado de cara de la guardería. Este iris ha cambiado el 6. El signo. El destino de este conjunto de los gatos. Han conseguido otra vez la guardería hacer esa remontada que hablábamos antes. Y es que se les conoce por eso. Se les conoce por empezar muy fríos y empezar a remontar. Y de momento es lo que nos están demostrando. Y hay que ver sobre todo la mentalidad ahora que tiene el equipo de Team Queso. Hay que ver si después de que te remonte el equipo de la guardería vas a poder seguir haciendo buen partido o este overtime se va a decantar más para el equipo de los gatos. Porque de momento misma setup que está llevando en este caso en ataque. Vemos como Hasdry se vuelve a poner la Zofía. Rostar sigue con la Ivana. Plaki y Zora con esa dupla de Ash e Ianna. Y luego Rafa con esa Nómad. Hay que decir que en este caso la guardería sigue también misma setup. Y si funciona algo, ¿para qué cambiarlo? Y es que encima les toca defender en un mapa que ha sido 4-2 para cada equipo en el cambio de bando favorable a la defensa. También es cierto que Ati es muy fan del anime, de los shonen, de empezar mal y terminar bien. De tocar fondo y tocar el cielo. Este partido del Karasuno aún no ha terminado. Aún tiene algo que decir Kageyama. Quiere colocar un par de rondas a su favor como el cantante de Italia en Eurovisión. Y aquí ha venido Ati para el momento clave. Aquí puede ser el momento clave para Ati, pero como tú decías, setup que repiten. Debería a Team Queso limpiar a Bad Pat y a G antes de plantear nada en el mapa. Porque les han hecho daño las dos veces que han jugado en cocina. Sí, es que cuando tienes al final ese punto de cocina es complicado llevarlo. Ya que no tiene tanta facilidad como puede ser el punto superior o incluso como puede ser este punto inferior. El cual han ganado en las dos ocasiones. Así que si te puedes ir a un punto en este overtime, ¿cuál vas a hacer? El que punto que más has ganado. Que es el punto inferior. O con más facilidad, que realmente es ese punto inferior. Así que buscas eso y sobre todo el equipo de Team Queso que tiene que buscar cambiar algo. Cambiar una pieza. Porque hemos visto como las dos veces que han hecho el mismo ataque, las dos veces que han intentado ir por la zona azul, es cuando han tenido problemas. Y lo hemos visto en todo el partido. El equipo de Team Queso atacando muy directo, sin tener a otros jugadores por otras zonas, como puede ser la parte principal o incluso la zona de Nebra. Y de momento un minuto consumido. Vemos que la zona de construcción está de momento sin nada de agresión. Rafa que empieza a comer daño. Es en esta zona de torre donde están intentando ya aplicar. Quieren limpiar. Parece a Batfa. Te vemos a Blackie cubriendo la apertura de esa Ivana. Y dos minutos van a sellar la zona de verdes. Una zona que hemos visto que el sello, esa parada, ese freno, que no ha servido de nada. No, no ha servido de absolutamente nada. Y es que un minuto de tiempo, un minuto treinta que queda de tiempo, y ahora el equipo de la guardería que hace ese fakeo. Qué inteligente está siendo Iris, y tengo que decirlo, en esa posición de azul. Está siendo muy inteligente porque la primera se quedaba, la primera decidía quedarse para baitear con ese sonido que hacía el refuerzo. Y en este caso dice que no, que se quiere ir completamente, quiere reforzar y hacer perder tiempo con esos humos de smoke. Y encima esa pared que está muteada, no van a poder abrirla, a pesar de tener colocado a Rockstar en la zona, con lo cual esa pared que permanecerá sellada. Eso sí, eléctrico lo tienen, deberían poder dropear, bajar por esa zona de torre. Así que hay más opciones para el equipo de Team Queso, de ese ataque que intentan, que han intentado dos veces, y las dos les ha hecho daño a la posición, tanto de Batfad como de A.G., que volvían a repetir posición. Se atoran, se atrancan en esa zona de eléctrico. Parecen las enfermedades cuando el señor Vars fue al médico a ver qué le pasaba. Tenía de todo, 50 segundos por delante. Tiene de todo el equipo de la guardería para cortar esa entrada a punto. Dos humos de Iris, C4, Satuti Player, a ver cómo son capaces de aguantarlo. Vuela C4 de Batfad, no es bueno, se queda tocado. 40 segundos este. Sí, y Rockstar que además tiene el de Fusher en la zona azul, y es lo complicado que tiene que rotar completamente y vender esa zona. Y ahí está, 30 segundos por delante. Cuidado, la rotación de A.G., que viene a intentar hacer daño en esta zona superior. Planta Rockstar, vuela un humo por parte de Iris que no cancela. Rockstar se lo tanquea, cruza, se va a morir en el humo el solo. Ha decidido cruzar el humo, ha decidido metérselo entero en esa zona. 15 segundos por delante, aguanta a Hartree para que nadie pueda tomar el conector. Han levantado finalmente a Rockstar. Blacky que toma la plazada ahora, toma el turno, aguantando el humo. Se va a quedar, se lo va a tanquear. Veremos si llega el plantel. No, se queda Injur. C4 doble de Atípical. Aquí llegó el colocador del Karasuno para ponerla por detrás del poste. Para ponérsela a esa Inata para que remate. Ronda por tiempo para este conjunto del Karasuno que ha venido a creer, que ha venido a soñar. Momento para el Sonen que protagoniza a Atípical en este arco del Iris. En este arco Iris 6 están dominando. Este es el equipo de la guardería. Este es el equipo del pueblo. Este es el equipo en el que confía la gente, Esti. Y esta confianza esta vez no ha caído en saco roto. Y es que Barria Ronda consigue la guardería, sobre todo aguantando perfectamente esa zona de punto. Y sobre todo jugando muy bien con esa rotación que tenía que hacer Rockstar. Porque cogía con ese C4, hacía la doble. Y es que encima conseguía esa kill última, Iris. Momento de partido, momento importante. Sacaba la calle Atípical. Lo decía Esti. Jugar con Atípical es fácil si lo haces así, ¿no? Un poquito de clickbait también, sabemos hacerlo. Un poquito de categoría de Twitch traviesa esta mañana. Se ha ido a la playa a refrescarse. Aquí viene a calentarse este partido. 7 a 6. Vaya manera de estrenar el overtime. Vaya manera de estrenar un partido de altos vuelos. Parecía que íbamos a tener duelo desigual. Parecía que Team Queso pegaba primero. Y al final la guardería estaba. La guardería no puso ningún tipo de restricción de peso. Dijo, da igual que peses 100, que peses 1000. Voy a ir a por ti. Y es que la velada del año se han equivocado al canal. No es en el Divay, es en este. Y es que vaya locura de partido. Porque vaya remontada que consigue hacer la guardería. Que encima pone sobre las cuerdas al equipo de Team Queso. Este partido que está en el momento álgido. Defiende Team Queso. Todavía no ha dicho su última palabra. El equipo de Hasdry. El jugador que va a intentar levantar el partido. Sin clase aparece. Mira, le quedaba todavía cosas en el libreto al equipo de Team Queso. Qué sacar. Y esta mira, que podría aprovecharla bien. Capitado para Ati. Va a no tener esa clase delante. Debería ser algo menos interesante. Nueve bajas para Iris en el debut. Esci ya te hizo un destrozo a ti en un QL de la Drone Cup. Lo quiere hacer también en este Spain Nationals. Vaya jugador se estaba perdiendo la liga. Vaya support en un rol en peligro de extinción. Que se estaba guardando. Iris que es el lince ibérico. Y es que lo dijimos ya en esos QL de Drone Cup. Que Iris iba a ser un jugador que iba a dar muchísimo. Que era un jugador que podía crecer mucho si entraba en Spain Nationals. Y de momento que el primer partido en el cual puede decir esto era verdad. Lo está cumpliendo a la perfección. Porque vaya partidazo como tú bien dices. Y vaya sobre todo uso del smoke que está haciendo en la parte de la defensa. Ahora, problemática el equipo de la guardería. Vuelve a hacer el ataque. Vuelve ir el equipo de Team Queso a la zona inferior. Y esto va a permitir a que el equipo de la guardería se pueda redimir un poco de esos ataques que hacía. Y sobre todo pueda cambiar el plante. Pueda cambiar ese planning que tenía. Porque a típicas de momento siguen jugando con ese capitão que no estaba dando los mejores resultados. Y como tú bien decías, Hasdrick, con esa mira va a hacer que la zona de Nevea sea inexpugnable. El problema es que está Team Queso totalmente encerrado. Barricado en punto. Han puesto formación tortuga. Los esparzanos quieren que esto sea las termópilas. Ahí vemos esa. Aruni colocada en la hatch de eléctrico para forzar a gastar utilidad antes de ese drop. Eso sí, hay seis flashes por parte de la guardería. Ya hay Ana. O sea que debería poder pasar la mantequilla a Adri para untar, para lubricar la entrada de la guardería. En punto. 1'30 en el crono. Ya toman la zona de la bandería. Vuelve todo el equipo de la guardería. Es cabezón atípica. El call. Volvemos a hacer la misma. El call. Volvemos a intentarla. Otra vez atípica. Y alcooleando el ataque rápido que el DAT industrial de momento ha parado siempre. Y es que el problema que van a tener ahora es lo primero quitar esa mira. Pero una vez que quites esa mira va a ser pushar la zona de nevera. Porque si te fijas en la zona de principal solo está un jugador, solo está Iris. Y es el que lleva al defuser. Es el que lleva esa posibilidad de plante. Y para sacar la mira de la mira es complicado porque tienes que coger toda la zona de nevera. Y es la zona que va a tener que defender aquí el equipo de Team Queso. Vamos a ver cuánto han jugado test server los jugadores de la guardería por si le pegan un codazo a la mira. No se va a romper aquí todavía. 50 segundos por delante. Hashting la posición más favorable de jugar dentro de la bandería, detrás de la bomba. Además aprovechando esa mira para que nadie pueda pushar por la zona de la bandería. De momento sirve para amedrentar al conjunto de la guardería que por primera vez en el mapa da el call de cambiar la zona de construcción. Construyen de nuevo el ataque para meterse por la zona de azul donde aguanta Rockstar. Al cual vemos que le empiezan a quemar los humos pero tiene de sobra para aguantarlos por tiempo. Y qué inteligente el cambio que acaba de hacer aquí Blacky. ¿Por qué hace el cambio? El smoke para que el smoke pueda gastar la utilidad, pueda gastar ese tiempo y tiempo que va a ganar Batfat porque después se lleva la kill sobre Hashting. Y es un boxeador ágil. Golpea y se mueve. Baja de Rockstar y de Rafa también de Agesu. Un 3 para 3. 10 segundos en el crono. Tiene que atacar a un todo el equipo de la guardería si quiere cerrarlo aquí. Si no quiere irse en la ronda 15. No van a tener tiempo para hacerlo. Batfat que sigue lurkeando. Batfat que golpea y se mueve. Batfat que se lleva en nevera también a Rockstar. Es un 3 para 2. Se cae también zona. No hay tiempo. Mira aquí que lo tiene que salvar. Si no será mapa para la guardería. Para estos gatos que han venido a pelear. Este arco del anime de Azipical que va a salir bien. Consiguen remontar. Vaya manera de empezar la segunda vuelta. Dos puntos fundamentales para la guardería en un Sonnen que termina con final feliz. Vaya. Ahora sí. Vaya locura de partido. Vaya locura de partido que hemos vivido. Hemos visto a la guardería cómo conseguía remontar este Oregón. Y sobre todo Team Queso que se veía mermado. Según la guardería iba sumando puntos y según iba sumando rondas. Es cuando el equipo de Team Queso empezaba a jugar mucho más pasivo. Mucho más defensivo. Y es lo que la guardería ha aprovechado al 100%. Y sobre todo en la ronda en la que tenían que hacer el cambio. En la zona azul es cuando lo han hecho y es cuando se ha salido. La verdad que partidazo en esta remontada de la guardería. Tocado se va a ir Team Queso en un partido que han tenido con ese marcador de 6 a 4 y que terminaban por dropear. La guardería ha golpeado duro, ha encontrado el hueco. Y en esta última ronda es en la que por primera vez le hemos visto adaptarse en mitad de la pelea. Esto parecía ser algo que no estaba entrenado en scrims. Lo de derrotar en mitad de la idea porque no lo han hecho en todo el bando inicial. Y en esta lo han hecho. ¿Y a quién han puesto a picar? ¿A quién han puesto del úrqueda? ¿A quién han puesto? Pues a un señor que tiene un game sense de la verna. Un señor que es capaz de destrozar a equipos y que ha sido capaz de golpear en todo momento. Este golpe, la bandería, se mueve, a nevera, golpe en la zona de nevera, cruza a punto y se lleva a todo el mundo. Batfat ha hecho un rondón cuando más falta hacía. Y es que la hemos clavado con la previa. Destacábamos a Blackie y a Zora que han sido los artífices de que Queso sume un punto en el día de hoy. Destacábamos a Batfat que ha sido clave en el día de hoy, marcando diferencias. No ha tenido un KD en exceso abultado, pero cuando hace falta en la zona caliente, en las rondas calientes del mapa, ahí ha estado Alberto Montenegreiro, que le vamos a empezar a llamar ya apodo brasileiro, para golpear en todo momento a Team Queso. Un Team Queso que no ha sabido frenar a Batfat. No, y Batfat es el que abría la nevera en todo momento. Siempre que se necesitaba es cuando entraba, hacía la primera, segunda kill incluso, y eso permitía al equipo entrar en el punto y entrar y hacer el planteco. Como tú bien decías, no tiene un KD muy abultado, pero es que en el momento en el que tenía que aparecer, hacía las kills y en ese momento es cuando moría. Pero ya el daño estaba hecho y el equipo de Team Queso que no podía remontar esa ronda, no podía coger y hacer las kills. Ahí vemos al MVP, 14 kills, 1-2 en entry. Las cifras no son las mejores, pero la importancia de Batfat en el mapa que sí que lo ha sido. Para mí, Esti, candidato a MVP de la jornada, a falta de lo que pase en ese Wizards contra Ravens. Totalmente, al final si hablamos de impacto en ronda, Batfat ha sido el que más ha tenido en estos dos partidos que ya hagamos previos, y es que fíjate, vaya estadísticas, 14-11, 64%, 1-2. Y oye, hay que decir, efectivamente, Zora, Blackie y Rockstar con esas 11 y 10 kills. Vaya locura de partido y sobre todo con ese entry de 3-0. Y Zora y Blackie, los dos con dobles dígitos, también para Rockstar, buen partido de ambos conjuntos. Reparto de puntos que es justo, pero en los overtimes, aunque los dos siguen puntos, sea una diferencia de un punto para uno, dos para el otro, da la sensación anímicamente de que el equipo que ha remontado se va mejor a la jornada de la semana que viene, de que Team Queso se va a ir con dudas y que en el bando opuesto se van a ir con todo a favor. Tenemos entrevista, ¿con quién sino, Esti? Con Atípical, el capitán. El chat on top. Ha estado cerca, eh, a ti, la has temido en este partido, pero vaya remontada otra vez. Mira que te gusta el anime, que lo llevas hasta los partidos, tío, de verdad, eh. Bueno, estamos, estamos para eso, tío. Ya lo he dicho muchas veces, no nos gusta jugar bien, nos gusta jugar y ganar, que es lo que parece que sucede cada vez que sumamos puntos. Y nada, epiquísimo, como bien dices, increíble, no soñado, vaya, sobre el guión. Van a empezar a preguntar los hijos a sus padres, papá, ¿por qué somos de la guardería? En lugar de la Leti, porque cómo sufre, qué manera de sufrir. Cuéntame un poco cómo os habéis repuesto de unas dos rondas iniciales. Quiero empezar, literalmente, por el comienzo del partido. Dos flaules. Dos rondas sin fallos de Team Queso. Yo decía, tienen que activar la pausa porque es que les están dejando knockout. No te voy a mentir, ha habido una ragueada de Batfat después de esa número 3, que me ha hecho hasta echarle el freno, pero clave, total, sin ninguna duda. Creo que somos un equipo con un poder emocional tocho, la verdad. Lo entrenamos tan bien porque, ya os digo, que ni en scrims somos de jugar bien y estándar. Somos de jugar muy, pues eso, somos casi todos rookies menos Batfat. Y resolvemos muchas rondas por talento individual o por lucidez que se nos ocurre. Entonces, sabíamos que si metíamos esa marchita que nos ha metido Batfat con ese ragueo, ragueo en el buen sentido, obviamente, iban a salir las cosas. Y, efectivamente, en cuanto salía alguna kill que antes no, venía la estampida y funcionaba. Yo voy a preguntar una cosa y es que hemos visto durante todo el partido que entrabais siempre en ese punto inferior, desde la zona de nebre y la zona de principal, que os ha hecho en la última ronda cambiar a la zona azul. Porque hemos visto cómo seguís siempre una línea y habéis dicho, no, no, vamos azul y ganamos la ronda fácil. Caleada, caleada, caleada. Me pongo, no he hecho absolutamente nada en la partida. Solo sé tirar C4s, pero bueno, esa me la caleo yo. Sabía que iban a hacer lo mismo si jugaban con una class. Nos estaba costando un montón, llevábamos capitado. Yo he estado muy desentonado en toda la partida, no he sido capaz de solventar esa class. Y luego encima han cambiado a mira, hemos intentado con piñas sacarla de esa posición. Y lo he dicho, vamos a darle un try a esas miras. Si esas miras no funcionan, o sea, les funcionan a ellos, no nos las quitamos de encima. Rotamos rápido azul, jugamos los trades, porque sabíamos que les íbamos a pillar medio en rotación. Aunque lo han hecho muy bien, lo he visto en la última ronda. Rockstar se ha venido azul, ha gastado los humos bien, tenían uno en Pilar, otro en Harry Potter. Hemos conseguido los refrags. No sé si se ha visto, pero en esa última jugada, C4 de Melusi, y lo ha roto Adri. Se ha escuchado. Y ya está. Creo que en el punto del éxtasis de las rondas hemos estado mejor. Oye, me ha faltado una pregunta todavía a ti, Álvaro. Háblame de Iris, porque en este anime hay un nuevo arco, el de Iris. Mira, pues no te voy a mentir. Estaba siendo el peor todas estas semanas. Literal, ¿eh? Estaba siendo el peor todas las semanas. Estaba él muy, muy presionado. Y todos los días, chapita del Ati por la noche. Bro, ¿cómo te ves? No te presiones, tío. Y el tío, que no pasa nada a ti. El día del partido soy totalmente otra persona. Todo el rato caleando bien. Todo el rato buenas decisiones. Desde la primera ronda el mejor. Ayudándome con el shot call. Otro tío. Esa presión de los entrenamientos, ya te digo. De estar todo el rato resolviendo situaciones, errores. Se ha librado y a volar. La verdad que no sé quién te recomendaría ese fichaje, pero buena idea. Ati, ¿mensaje para la opinión? Nada, chavales, que ya veis. Cambiamos un poquito el roster, cambiamos un poquito el estilo. Pero esto sigue siendo lo mismo. Al 6-6 parece ser que vamos a llegar. Así que nada, que aprieten el culo, que se vienen bastantes curvas. Bueno, pues golito de Luis Suárez para ganar este partido. Llevamos dos puntos claves en la tabla. Ati, nos da buena presa a Victoria y gracias por la entrevista. Muchas gracias. Gracias, chicos. Espero que hayáis disfrutado. Un besito. Un besito abrazo. Podemos decir que le ha venido muy bien a la guardería tener este nuevo formato, ¿no? Porque es lo que ha dicho él. Siempre busca en ese 6-6. Y ahora que el nuevo formato les va a permitir ganar esas rondas. Bueno, la verdad que ha sido un partido intenso. Vaya manera de estrenar ese over time. Vaya partidito con la remontada de la guardería. O sea, estábamos con el picor, ¿no? Estábamos con el picorcito de que nos hacía falta eso. Nos hacía falta justo eso. Sí, y también lo que nos hace muchas veces falta es ese Nacon, ¿no? Que al final lo tenemos como sponsor. Y NaconGamers.com nos da el mejor mando que puedes jugar absolutamente de todo. Y es que además, yo lo digo, ¿no? Estoy aquí pillado por un cable. Yo tengo un mando Nacon en casa. Tengo total libertad. Es la facilidad. Me voy al baño. De repente me he dejado la partida sin pausar. Digo, hey, llevo el mando en la mano. Tranquilo, le doy a la opción. Y se para. Es así. Es así de fácil. Todo el mundo anda con Gamers.es para haceros con el mejor equipo. Y con los mejores equipos que hemos debutado en esta segunda vuelta. Sí, porque es que hemos tenido ese primer partidazo del equipo de Cream Real Betis contra Mavericks. El Game of the Week. Luego el partido de Wizards contra Ravens. Que sabemos que está aplazado a la siguiente semana. Con lo cual, la siguiente semana, cuidadito que se puede venir. Y luego tenemos en el día de hoy que hemos tenido ese Defox contra Movistar Raiders con ese 1-7. Y Team Queso contra la guardería. Partidazo que se consigue llevar los gatos. Aplazado tanto el partido de Wizards contra Ravens como la entrega del MVP Preactor. La semana que viene habrá dos MVP Preactor. Es el de la jornada 8 y el de la jornada 9. Vaya jornadón. Y por último, también este último partido en el que el chat. En el partido en el que el chat por la tira protagonista nos ha dado una bofetada en la cara. Vaya bofetada del chat. Vaya bofetada también. Que sería zarpazo de la guardería unas predicciones en las que ya suman un 22%. Después, creo que es el primer pleno del chat en la historia de esta Spring National Season 3. Sí, el chat te quiere hacer la remontada como ya ha hecho la guardería. Quiere intentar llevarse ese 30% restante para llegar a una mitad, a un 50. Y dímelo, ¿qué pasó? Y empato con más Ross. En poco pelo y en predicciones. Estabas por delante y con esta palma… Yo te voy a hacer una pregunta ahora. ¿Cuándo vas a cambiar la foto de las predicciones, Polo? Cuando haya una final en la… Bien tirada. Ahí tenemos el ranking. Líder Mavericks con ventaja, pero con un partido más sobre el equipo de Wizards. Esos cinco puntos. Krim, que se coloca como tercer equipo, pero perdiendo también diferencia. Ojo con los equipos que empiezan a subir. Movistar Raiders ya a 10 puntos. Team Queso con este puntito se coloca con 11. Y la guardería… Ojo que viene la remontada del tiburón. Ojo que viene la remontada de los gatitos, que ya están a un punto de esa salvación. A dos de Team Queso, porque era un duelo muy, muy, muy directo. 12-10, 11-10, 9… Vaya, vaya mitad de liga que tenemos. Vaya mitad de tabla que tenemos. Y es que si hablamos de la mitad de tabla, hay que hablar de la Super Week. Doblecita para Wizards, doblecita para Ravens. Arrancamos con un partido… La guardería contra Defox. Estando como está la parte baja de la tabla. Si pierde Defox prácticamente se queda fuera de la fase de playoff. Se quedarían ya muy lejos. Se quedarían mínimo a 10 puntos de salvar la plaza. Y después ya todo ese festín, sobre todo cerrando con el fin de fiesta de Krim contra el equipo de Movistar Raiders. Y ese partidazo. Primero contra segundo. Mavericks contra Wizards. Sí, y es que vamos a tener tremenda la siguiente semana. Y hay que agradecer a todos los sponsors que están en esta liga, que nos apoyan constantemente. Predator, Nacon, RIG y Game. Ya hablamos de Nacon, hemos hablado también de RIG. Pero es que Predator y Game, vaya locura también. Es que al final, no solamente nos hacen más felices y hacen posible la mejor liga nacional del mundo, sino que encima nos hacen más felices a vosotros. Porque no es un sponsor de este de pongo la marquita y ya está. Es que en Zonao os dan cosas. Cada jornada, mucha pregunta de los drops. ¿Pero qué? ¿Para qué quieres otra cabeza repetida de Ivana de Esports cuando tienes aquí drops físicos? Sí, ¿y cómo? ¿Qué has dicho? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Físico? ¡Uh! Ahí va. Pues sí, que estás aquí. Ahí va. Sí, sí. Si es que tienes razón en toda marcha. Y hemos vuelto, ¿eh? Ha vuelto a la mejor liga nacional después de ese parón tan largo, obviamente, con ese plato fuerte que fue el 6-in-B, pero hemos vuelto. Estamos ya de vuelta a la mejor liga nacional que vuelve semana a semana. La semana que viene con Super Week, con esa clasificación que está, que arde. Así que, desde luego, todos tenéis que estar ese martes que viene a las 7 de la tarde. Gracias a todos por el apoyo y seguir apoyando. Hemos vuelto. y quitándose. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.